Fueron tus besos de ayer Perdiendo tu mirada, mientras mi pecho abrigaba el comienzo de un amor Fueron tus besos después, lo mismo que tu figura y tu pelo y tu cintura Una especie de locura que me embargó el corazón Fueron tus besos después, entonces fueron tus besos Una cara mercancía por la que yo me moría, sin respuesta y sin razón Tus besos de ayer, tus besos de hoy, que fueron, que son tus besos Tus besos Tus besos de ayer, tus besos de hoy, que fueron, que son tus besos Tus besos Tus besos A donde fueron tus besos, mujer, a donde irán tus besos Fueron tus besos después, lo mismo que tu figura y tu pelo y tu cintura Una especie de locura, que me embargó el corazón Fueron tus besos después, entonces fueron tus besos Una cara mercancía por la que yo me moría, sin respuesta y sin razón Tus besos Tus besos de ayer, tus besos de hoy, que fueron, que son tus besos Tus besos, tus besos, tus besos, tus besos, tus besos Tus besos, a donde fueron tus besos, mujer, a donde irán tus besos Tus besos, tus besos, a donde fueron tus besos, mujer, a donde irán tus besos Tus besos, 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 a donde irán tus besos